Ex ministro Ocampo volvió a hablarle duro a Petro, incapaz de manejar el sistema. En medio de los discursos de reformas y la intervención a Sanitas, José Antonio Ocampo afirmó que al estado le quedó grande el sistema de salud. El ex ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, criticó las recientes medidas del gobierno de Gustavo Petro en materia de salud y fue enfático en decir que no es capaz de manejar este sistema. Los comentarios del ex funcionario quien salió de la administración hace cerca de un año se dan horas después de que se confirmara la intervención de la EPS Sanitas. Según la Superintendencia de Salud, esta medida se dio por su situación financiera, el incumplimiento del indicador patrimonial y el creciente número de quejas de sus usuarios. En su concepto, esto pondría en riesgo la prestación de servicios a su población afiliada estimada en 5,7 millones de afiliados. ¿Qué dijo el ex ministro Ocampo del gobierno y el sistema de salud? Ante esta situación, el ex ministro Ocampo calificó esta medida sobre Sanitas como una respuesta del gobierno a su fracaso a la hora de tramitar la reforma de salud. Y agregó que el Ejecutivo no debería tomar ese sistema como consecuencia de la realidad del proyecto, como ha venido pasando con la nueva EPS y sale atrás. Adeló, seguido aseguró en su cuenta X, el gobierno es incapaz de manejar el sistema en referencia a la salud. Y cerró diciendo que Colombia necesita un acuerdo con los agentes de las principales EPS del país con el fin de evitar la crisis total del sistema que sufriremos todos los colombianos. Al ex funcionario se sumó la ex alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien se fue en contra del presidente Gustavo Petro por las decisiones tomadas en materia de salud. Petro cumple su advertencia de tomarse una por una las EPS sin tener ningún personal idóneo ni plan para asegurar la atención de los pacientes ni el funcionamiento global del sistema, escribió la ex mandataria. Y anotó, ya hay escasez de medicamentos y también habrá descalabro en la atención por incertidumbre en todos los agentes del sistema. Todo ese año solo para concretar una venganza ideológica y plataforma política. Las críticas de Ocampo y López se dieron también en la antesala de que el Congreso retomara la discusión de la reforma a la salud.